Estamos en el área de los corrales, es importante también recibir la explicación y mire la seguridad con la que ahora se manifiesta el camal en esta área. Explíquenos entonces por qué hubo la necesidad del cambio. Una de las necesidades que era prioritario aquí dentro del camal municipal era el cambio de la estructura metálica por lo que teníamos antes con madera. Hoy en día, como ustedes pueden visualizar, es un cambio radical. Está previsto también poner cubierta aquí en el techo para más, dar un mejor servicio y para que los animales, ya que se dice aquí que en los corrales es un lugar donde los animales vienen a desestresarse, a estar tranquilos para proceder, luego de esto, entrar a lo que es el faenamiento. Con esto vamos a dar un mejor servicio a la población del Chaco, más que todo. Está previsto también poner bebederos en cada corral para los animales. Se intensifican los trabajos, pero se había dado ya la fecha del próximo lunes, el arranque de la pensión. El día lunes arranca porque arranca el camal municipal. Compromiso, ¿no es cierto? Compromiso ante la ciudadanía del Chaco. Sobre todo los faenadores que hoy tienen que movilizarse al Cantón Quijos para hacerlo. Sí. No deja de ser un problema. Claro. Ya digo nuevamente, mil disculpas a los señores usuarios del Camal Municipal. Pero lo que se está haciendo es por brindarles un mejor servicio a los usuarios del otro cantón. De lo que estoy seguro estarán reconocidos con los próximos días y sobre todo ya en el mismo uso. Televidentes, admiren ustedes cómo va entonces el tema. Habrán bebederos también a esta altura para que el ganado que venga a reposar previo a su faenación y tengan todas las condiciones, todas las seguridades del caso. Esta es la información que usted lo puede vivir a través de TV Chaco, el canal de la ciudad. Reportó Bayron Medina. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.